Hola, yo soy Ana, soy una estudiante española de Salamanca, de la Adanta Alighieri. Hola, yo soy Edgar, también vengo de España, de Galicia, y estamos pasando aquí el mes de agosto de 2016, en Adanta Alighieri. Sí, en un curso de italiano, que damos clases todos los días de lengua italiana, con profesores bastante buenos, los niveles están bien divididos, el número de personas en las clases también, está bastante bien organizado. Y no solo son las clases, también vamos de excursión, de salida por toda Italia, a Roma, Siena, Venecia, Nápoles, un montón de sitios, sobre todo por la zona de Lemarque, que es donde está situada Camerino, y la verdad para mí está siendo toda una experiencia. Sí, estás siendo fantástico, estás conociendo un montón de gente, estás haciendo muchas cosas, estás todo el mes ocupado, está muy bien. Gente de todo el mundo, estamos muy contentos. Estamos contentos, los recomendamos. Muchas gracias. Tom, 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 Tom.